Hola mi gente bella, aquí estoy porque les quiero mostrar lo que acabé de comprar en Papaya y Forever 21 Mi gente preciosa, miren el vestido que me puse hoy mi gente, mi gente preciosa Ustedes saben que pronto voy para mi país, República Dominicana y allá les voy a grabar algunos lugares maravillosos que tienen mi país precioso de tanta belleza que hay allá mi gente, hermosos paisajes, allá le vamos a grabar, voy para un resort también y allá también le voy a grabar la comida y algunas cosas más mi gente, la playa Miren mi vestido mi gente que me puse hoy, ustedes saben que yo es raro que esté de ahí para arriba sin una brusita Ustedes saben que me gusta hablar siempre con yaje, miren, como creen que me queda, miren eso Y es así, miren, no lo puse más para abajo, mi celular, lo estoy grabando con la cámara, con el celular mi gente, miren el vestido como es así La aventura es más divertida si huele a mi hijo Si te invito a una copa, te me acerco a tu boca, si te robo un besito, a ver que enojas conmigo Y diría si esta noche, te seduzco a mi coche, que se bañen los víos y las reglas que me puse Y mi gojito mi gente, como me queda, cuéntenme Miren, incómoda en vez Si te vengo culpa a la alcol, si levanto tu falta, me darías el derecho a ver en tu sensatez En juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta y vencerte A ver, a ver Permíteme apreciar Bueno mi gente ahora me voy a mostrar lo que compre, aquí lo tengo mi gente, aquí esta ahora le voy a mostrar mi gente preciosa, de papaya le voy a mostrar miren que es lo que compre nada más, bueno esto mi gente esta belleza miren, ustedes se lo pueden poner por debajo de la ropa, si es un poquito transparente, miren ustedes se lo pueden poner como les dije debajo de su ropa, si se van a poner un vestido y es transparente un poco, ustedes saben que hay muchos vestidos que uno se pone y son un poco transparentes, se le puede ver todo por abajo, ustedes agarran y se ponen uno de estos miren, este es un truquito mi gente miren, un joconcito de estos cortos, es más cortito de aquí, pero este es uno de ellos miren, y solo me costó mi gente, ustedes no van a creer, cinco pesos, deja a ver si por aquí esta para mostrarles, miren ahí, cinco pesitos y es small medium, yo lo estaba buscando que sean solamente small mi gente, porque son bien flaquita, lo único ustedes saben que tengo aquí, pero son bien flaquita, y ahí esta mi gente preciosa, este yo no lo pongo, me lo voy a poner, y yo me voy a tirar foto para que ustedes vean como me quedo, solo, con una fusita, que les voy a mostrar ahora que compre en Forever 21, esto me lo voy a llevar para la república dominicana, mi gente, allá me lo voy a poner, ustedes saben que allá uno usa, la mayoría de nosotras usamos ropa corta allá, porque hace mucha calor, pero ahora va estar fresco, para ti siempre, miren ahí esta mi gente preciosa, este me lo voy a poner, le voy a mostrar ahora, con esta blusa que compre en Forever 21, mi gente, miren ahí, que bonita, miren, una planchadita y lista, ahí esta, miren que bonita, esta me costó, mi gente, ustedes no van a querer, tres dólares, esta me costó solamente tres dólares, tres dólares, mi gente preciosa nada más, y costaba 25 dólares, esa fue como le dije, en Forever 21, y me la voy a poner con esto, ya ustedes saben, y ustedes van a ver como me quedo, también, yo estaba buscando una carterita de esta, mi gente, estas se ponen en los lados, y también se ponen aquí, mi gente, o así, como ustedes quieran, miren eso, trae este, esto, miren, me la puedo poner así, miren eso, así, sin este, sin esta corredita, miren, así, y así que me la voy a poner allá, también, con las zapatillas que yo compré, que le pegan, que yo compré una parecida esta, pero no la encuentro, mi gente, yo tengo tantas cosas ahí, que tengo que acotejar, que no quiero buscar, y fui a ver si encontraba una de estas, mi gente, y la encontré en Forever 21, arriba, la segunda planta, suerte Dios, porque la estaba buscando por internet, y no la encontraba, y miren ahí, me costó nueve dólares, y costaba 17.99, miren eso, nueve dólares, y costaba 17.99, ahí está, miren la carterita, mi gente, es sencillita, pequeñita, ahí le puede caber una tarjeta, vamos a decir, un dinerito, que usted entre y listo, no hay que andar con tantas cosas a veces, y si quieren, la pueden poner, mi gente, en los lados, se la pueden poner así, mi gente, preciosa, que así yo me la voy a poner con esto, miren, muy bonita, miren, ¿Tienen que linda? ¿Tienen que linda? ¿Tienen que linda? ¿Tienen que saco de esto? Muy bonita, miren, muy bonita, miren, ahí está, vayan, me la pueden conseguir, por eso miren, mi gente, preciosa, ustedes no van a creer, encontré esto baratísimo, mi gente, de leather, esta falda, que se está usando mucho, si ustedes supieran ahora, para diciembre, es leather, ya ustedes saben, mi gente bella, miren qué belleza, miren esa falda, miren, yo estoy enamorada, y no pensé que iba a conseguir esta falda, mi gente, preciosa, miren eso, esta falda, no pensé que le va a conseguir, a ese precio también, que la conseguí en Forever 21, mi gente, arriba, si ustedes ven lo preciosa que le queda, yo me la medí en mi habitación, mi gente, pero yo quiero que ustedes me la vean, cuando me la ponga, me voy a tirar foto, y voy a tratar de hacer un videito, porque me la va a llevar para mi habitación también, mi gente, por eso estoy comprando cositas cómodas, pero yo estaba fascinada cuando yo vi esta falda, y cuando yo vi el precio, mi gente, o sea, yo me sorprendí, miren eso, por nueve pesos, mi gente bella, miren ahí, el precio original no lo tiene aquí, no, por ningún lado, yo me imagino que cuesta un buen dinero, porque en Forever 21, a veces no es barata la ropa de Forever 21, tan barata no es, ya ustedes pueden ver aquí, mi gente preciosa, trae un botón, miren un botoncito, les voy a mostrar ahora, miren, miren como es, trae ese foco, por dentro, ese que ustedes pueden ver ahí, y miren como es, me la voy a poner un poquito nada más, encima de este vestido, para que ustedes vean, miren que belleza, mi gente, miren esta, miren que bonita, mi gente, ustedes saben, cuando yo me la ponga así, me la voy a dar más bonita, se va a quedar más bonita la falda, y así, miren como es, mi gente, miren esto ahí, tengo un poquito de excitación, pero no se lo pone así, miren esto, un ejemplo, bien linda, ya ustedes pueden ver mi gente, y les voy a mostrar con que me lo voy a poner, miren, esto fue, miren, una persona que lo compró, eso yo no lo compré, eso fue mi hermana que lo compró, y no lo quiso, y me dio muchísimas cosas, para yo, eh, mandarla para allá, pero ella me dijo, miren como te queda eso, y yo le dije, bueno, y cuando yo me lo puse, me gustó, porque me lo puse con esto, cuando me estaba mirando, para medírmelo rápido, y me quedó súper bonito, mi gente, no sé, ustedes ven como me queda, si yo podría ponerlo, no me lo puse para que ustedes vean, pero da un poquito de, esto me lo voy a poner con esta falda, miren, ya ustedes saben, y ustedes saben que yo me he hecho unos papelitos que ustedes se pueden poner, pan ahí, y ponerte eso, para que no se enbra sierra, ya con esto, miren, con esa, con esa mezcla que tenía ahí, ya basta, entonces yo me pongo el papelito, que ustedes saben, que lo vengan en la tienda, para nosotros, cuando vamos poniendo vestidos, ropa, que no llevan, eh, brasiles, que listo, entonces, como yo me voy a poner esto, y no me quiero poner brasiles, porque esto no lleva brasiles, esto ya es como un brasilito, eh, me voy a poner ese papelito, porque es la M, no lo sabe, y, pa, miren, me lo pongo ahí, y miren, ahí, mi gente, preciosa, miren, así me va a quedar bien bonito, ahí está, me va a quedar súper bonito, mi gente, y unos zapatos, una zapatilla negra, y puede ser con esta carterita, mi gente, también, con esta carterita, con esta carterita, entonces se la pueden poner con lo que sea, mi gente, preciosa, miren esto, preciosa, 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 o sea, ya, déjame quitarme, ya les mostré, mi gente, esto que me voy a poner, y, le quiero mostrar a ustedes también, que compré, esta emponjita, mi gente, para la cara, miren, yo nunca me estoy contando a la cámara, pero, miren ahí, ahí está, miren, solo, como les dije, un dólar, a ver lo que más me gustó, déjame abrir un poquito, para entregarse a la carita, miren eso, tiene esa cosita, me gustó mucho, y miren esta otra, se le da masajito, también, a la carita, mi gente, se unta su jaboncito, y listo, me encantó mucho, yo se le iba a dar a mi mamá, pero, yo lo que estaba buscando, era una emponjita, para el maquillaje, para mi mamá, pero, encontré esta, y la cogí para mi, y allí yo tengo emponjita, ahora hay una de las emponjitas que tengo allí, a mi mamá, yo compré esta caeterita, hace mucho, en, en una tienda de prenda, que se llama Ice Sims, entonces, estaba en especiales, también, y yo la cogí, esta caeterita, con una flor ahí, cogí modo, mi mamá una y yo una, entonces, lo que hicimos fue, yo la guardé, nunca la usé, y, yo quería una parecida, así mismo, como una, eh, zapatillas que yo compré, y lo que hice fue, que, cogí un collar, y le puse esto, me puse a ver el video, como yo podía arreglar esta caeterita, para yo llevármela también, para no andar con cosas tan grandes para allá, pues si voy a caminar por algunos sitios, en la calle, yo no quiero andar con cosas, que me pecen, simplemente, voy a andar con su cosita ahí, con su cosita, y punto, y ya, miren mi gente preciosa, ahí está, le quité el collar, lo desarmé, y armé, miren esto, esto, lo único que trajo, esta caeterita, fue eso, miren, eso que está, miren, esta nada más que va así, miren, así, así era que iba, pero yo quería también, que fuera como la otra, miren esta, miren que linda, miren, si se la quiere poner solamente, con esto, así, como así, para que sea, de lujito, ustedes pueden guardar esto, aquí adentro, abrirlas, miren, la caeterita, la pueden abrir, y entrarlos aquí adentro, y cerrarla, miren eso, y listo, miren, ya no se va a arreglar, y si también quieren guardar esta, que grande, ahí adentro también la pueden guardar, y ya, y se quedan con la de, que va como una pulsa, mi gente, ya ustedes pueden ver, se ve preciosa, miren, tengo un micrófono, mi gente, pues ahí está, miren, que linda. Miren, que linda, así que yo me lo voy a poner para allá. Este lado, lo puedo, vamos a pintar. Mi gente, miren, que linda quedó. Ya ustedes saben, que ustedes pueden hacer alguna cosita con su cartera, y alguna, con su prenda, mi gente. Si usted no ha puesto una prenda, usted ahora puede desarmar, y coger pedazos y armar otra. Vamos a ponerlo. Mi gente, ya ustedes pueden ver, en especial, compré todo esto, me encantó, así que si les gustó el video, denle en like, suscríbanse, cualquier pregunta o comentario, me lo dejan ahí abajito, y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga, y gracias a todos ustedes por su apoyo. Y que pasen una feliz Navidad con su familia, con sus seres queridos, con su amigo, con quien usted quiera, con el vecino, la vecina. Lo importante es que la pasen muy bien, y que siempre, mi gente, fe con Dios, y no se desanimen por nada, mi gente. Agárrense de Dios, así. Gracias. 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 Gracias.